Música 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 Que no hemos querido dejar escapar Música Grito tu nombre, lo dejo en el viento Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Te espero mañana más libre que ayer Música Flor de canela, color de manzana Respiro tu sombra desde mi ventana Te espero más libre mañana Música Música Grito tu nombre, lo dejo en el viento Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Te espero mañana más libre que ayer Música Flor de canela, color de manzana Respiro tu sombra desde mi ventana Te espero más libre mañana Música 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 Música